Bueno, hay un cambio de planes. Voy a acomodar todo esto. Todo ese quilombo, porque me llegó todo. Tengo todo lo que necesito para que este auto toque el piso y circule. Les hago... Así, ¿no? Y el auto va a aparecer en el piso, con la altura más aplanada, espero, que tuvo en la historia. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ponerlo nada más en el piso y después seguramente con Matías estaremos tocando un poco más para ver de ponerlo a punto cuarto de milla o track day, que esto va a ser una mezcla de las dos cosas. También vamos a tener que trabajar con los amortiguadores, porque según lo que me dijo Talenti es que me voy a meter estos amortiguadores en el ojete para track day, porque ellos me los hicieron para cuarto de milla. Seguramente tenga que volver a ir a Horsa y, bueno, probablemente grabemos algo más ahí. Lo que me está faltando poner son las rótulas de abajo, que en realidad las tiene puestas, pero bueno, son las viejas, están usadas. Acá tengo las rótulas nuevas para cambiarlas. Los extremos de dirección. Discos nuevos que me los regaló Moretti. Y los calipers. Las pastillas. Le echamos el aceite que también me lo regalaron los muchachos de MAG. El lubricentro de acá de Pilar. Ahí a dos cuadras del tanque. Unos fenómenos. Si querés un lubricentro de confianza acá en Pilar, lo tenés acá. Y nada más. Y nada más. Y ya lo apoyamos en el piso. Sacamos los caballetes. Y ya lo tenemos apoyado en el piso. Y vamos a ver y a hinchar un poco las pelotas con el tema de la altura. Los amortiguadores ya están colocados. Lo vieron en el video anterior. Mirá. Vamos a la idea de que hay que elaborar. Bueno, primero vamos a trabar el portamasa al amortiguador. Amortiguador, portamasa, masa, palier, homocinética. ¿Está bien? Uno de los primeros videos del canal es cómo hacer el tren delantero del escort que aplica para Orion Pointer. Escort de la línea nueva. O sea, del 95 para arriba. Llega todos los escorts. Anda por ahí. Búscalo. Si te interesa. Acá va con un tornillo de 19. Hace rosca en la misma masa. Acá, bueno. Después le vamos a dar unos retoques. Repintura con el pincel. Parrilla. Rótula. Mirá dónde está la rótula. No está mala. No tiene fuego. Pero se hizo pelota al fuelle. Así que vamos a cambiarla. Se saca con estos dos tornillos. Sale. Y vamos a clavar la otra. Ya está puesta la parrilla. Siempre todo esto se ajusta con palanca de fuerza con ganas. Ahora lo que hay que hacer es embocar la rótula en el portamasa. Que no es muy complicado. Con la ayuda de nuestra amiga la barreta lo vamos a poder hacer. Le atravesamos la barre tardí. Barre tardúsqui. Esa. Mandamos para abajo. Esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Más o menos está. Ahora sí va este. Esto viene agarrado. Vamos a poner el extremo de dirección. Bueno. Es que es muy fácil. Me van a decir. No tenés barra estabilizadora. La barra estabilizadora estabiliza. Yo la tengo sin barra estabilizadora. Después. Después vamos a ver y vamos a analizar y vamos a ver. Qué conviene. Qué tan mal está no tener barra estabilizadora. Esto. La panellosca. Sí. No sé cuánta le vas a dar. No sé. Las que quieras le voy a dar. Porque esto va a quedar recontra desaliñado. Después va a haber que llevarlo alineado. Nosotros lo vamos a poner ahí. Ahí estamos. ¿Dónde está la? La tuerkeli. Fíjate acá. Listo. Perfecto. Extremo. Rótula. Portamasa agarrado. Vamos a poner el disco. El disco de freno. Vamos a poner. Estos gulones de rueda están. Pobrecitos. Calipers. Tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos. Varios que estamos armando escort. No soy el único idiota. Que decidió armar estas porongas. Y me confirmaron que el piquito. Va para arriba. O sea que es este. El piquito queda apuntando para arriba. Y el flexible sale para arriba. O sea que es este. Le metí para adentro el pistón. No sé si se llega a ver. El pistón con qué se lo metí para adentro. Con esto. Hice fuerza y se lo mandé para adentro. Vamos a mandarle las pastillas. Lo voy a acomodar. Bueno. Y así es como te cae en un video. No son las pastillas que corresponden. Día 2. Cambiamos las pastillas. Ya confirmé que son las que van. Algo que adelanté ayer a la noche. Bueno. Puse las cañerías y los flexibles. Los flexibles tienen un soportecito. No le encuentro a la vuelta. Pero. No importa ahora como cambié. Como cambié los espirales. No hay problema con esto. No molesta. Nunca lo limpiá los pulsados. Ahí está. Hay que hacer el otro lado. Ya está armado de este lado. Así que ahora lo que queda es. Poner líquido de frenos. Y hacer la purgada. En modo chancha. Líquido de frenos. Se lo echás. A ver si el purgador un cachito. Cuando empieza a caer una. Una liñita continua. Ahí se lo cerrás. Es más lento. Pero cuando estás solo. No queda otra. Y haces un poquito de enchastre también. Eso no es bueno. Esto hay que limpiarlo enseguida porque. El líquido de frenos es muy corrosivo. Sobre todo para la pintura. Y ni te cuento de la pintura. Medianamente recién hecha. Seguramente va a aparecer alguna pérdida por algún lado. La cual iré solucionando. Y ahora a abrir los purgadores. Recibí un poco de ayuda a mis hermanos. Si no no terminaba más. Hicimos un enchastre. Ahí. Ahí. Allá atrás también. Pero bueno. Agarró pedal que era lo importante. Así que. Vamos a poner las ruedas. Y vamos a bajarlo. Y vamos a ver. Cómo queda. Y a ver a qué altura. A qué altura lo dejamos. Le vamos a poner las 13. Nunca las marqué. Así que no sé cuál es delantera. Cuál es trasera. Estas son delanteras. Porque la verdad están bastante buenas. Y no sé dónde están las otras dos. Bueno. Vamos a buscarlas. Vamos a armar esto. Vamos a pagar esto. Se me terminó la batería de la cámara. Y el celular no tengo donde apoyarlo. Como esto. Que tiene trípode. Así que esto va. Vacía a mano. Mira la varela que tenemos por acá. Las ruedas están puestas. Estas son las ruedas que yo uso para correr. Así que vamos con estas. Las otras. Hay una que está rota. Y las cubiertas están malas matadas. Están por ahí atrás. Estas son las cubiertas con las que me interesa saber la altura. Son. 175.65.14. Todavía tienen tierra del. De donde lo tenía antes al auto. Como pueden ver. Acá no. La facha no nos interesa. Pesa demasiado. Así la prolijidad. Después lo lavaremos. Lo sacamos. Tenemos ahí. Ahí. Me faltaron algunos bulones de rueda que desaparecieron. Otros que están medio falseados. En un ratito. Así. Les hago. Así. ¿No? Y el auto va a aparecer en el piso. Con la altura. Más aplanada. Espero. Que estuvo en la historia. Bueno. Uy. Hace cuanto que no lo veía en el piso. Así apoyado. La altura. Como pueden ver. De atrás. Estaría. Sería una altura aceptable. Creo que está bastante bien. Me gusta esa altura. Y adelante. Está como. Todo a la misma altura. Está bien. Pero los amortiguadores están. Con el registro en el medio. Los dos. Y todavía los espirales. Estos son una prueba. Y todavía no los amarré. Como para que acomode. Así que ahora voy a levantar esto. Y le voy a dar toda la regulación. Abajo de todo. Ahora sí. La regulación está todo abajo. Solamente en esta rueda. Lo vamos a planchar más. Vamos a hablar con Matías. Matías Bama de AG. Vamos a poner unos resortes. Más cortitos acá. Y atrás. Atrás yo creo que está bien. Todavía el registro. El registro está en el medio. Y esa altura. Me parece bien. Me parece bien esa altura. Capaz que un poquito más. Todavía tengo. Tengo para bajarlo. Ponele. Hasta por acá. No queda la rueda embutida. Pero tampoco quiero meterla adentro. La rueda. Me gusta como queda. Ya tenemos. El auto en el piso. Ahora. Lo que nos está faltando. Y que lo voy a empezar a hacer ahora. Que es. El tutorial de la puesta en marcha. Ok. Primera puesta en marcha del auto. La Wideband no está funcionando. No es la mejor de las condiciones. Pero bueno. Lo vamos a hacer sin Wideband. Y nada. Eso es solo. No olviden de suscribirse. Compartirlo. Comentar cualquier gilada. Ahora en un ratito. Hasta el próximo video. Chao. Hasta el próximo video. Kromás. Gracias por ver el video.